Hay cierta disputa hoy en día. ¿Cómo extraemos los datos en fútbol? ¿Por medio de cámaras o por medio de sensores? Antes era solo sensores, ahora está más o menos equiparado. El tema de los chalecos, la mayoría de los clubes profesionales lo llevan usando mucho tiempo. Hay dos tipos de datos. El eventing, que es básicamente saber qué pasa con el balón en cada momento. Eso ya lo tienes en directo con un minuto de delay y se puede procesar y se puede hacer ya cosas con ello. El otro tipo de datos que se llama tracking, que básicamente es 10 o 25 veces por segundo, sabes dónde están todos los jugadores y la pelota y hay empresas que están empezando a entrar ahí. Pero el problema es que ahora mismo yo creo que no hay ningún club, salvo que utilice una empresa tercera, que tenga los recursos humanos y tecnológicos como para procesar ese dato y sacar información de valor como para dar a alguien que la pueda utilizar y ayuda en una decisión. Añadiría a esto, son sistemas muy costosos, el que tiene la liga son 16 cámaras en cada uno de los estadios, que estas se pueden poner solamente, por ejemplo, en los estadios. No puedes ponerlo en el campo de entrenamiento y esto marca la diferencia. Si yo soy el Real Madrid y tengo la señal de vídeo, yo puedo grabar al Barça también. Pero no puedo ir al Barça a decirle que se ponga mi chaleco. Eso es un método no invasivo que es capaz de recoger la información de un partido que ha pasado hace 17 años. Muchísimo más barato y te vale para todos los partidos en cualquier situación. Puedes grabar un entrenamiento, tienes el dato. Puedes ir a ver otro partido de otro equipo, tienes el dato. Yo creo que también va a ir por ahí, más que por hardware físico. No. 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 No.